Jordi Alba evitó el saque corto hacia Juan Mata, lanza Asli, ya un remate, Wayne Rooney, gol! Se queja Adriano, no sé si pidiendo una falta por empujón de Wayne Rooney, me da más sensación que le golpea la pelota a Rooney que que Rooney la remate. El balón llega con mucha fuerza, se adelanta, balón parado, el Manchester United, 1-0, Rooney! Fíjate, era uno de los problemas que había solventado el FC Barcelona, la estrategia defensiva, el juego aéreo. Y se remata desde parado, desde parado totalmente. Eso es lo que protesta Adriano. Adriano se queja de ese...